Si os estáis viendo el resolvido de YouTube, habéis llegado tarde, recordad que siempre los streams los voy a hacer a través de esta plataforma Twitch, o sea, la distinta a la que estáis escuchando en YouTube. Vaya lío que acabo de hacer, pero vamos, directos en Twitch, hijos putas, ¿vale? Para que me entendáis. Tengo por aquí en llamada al señor Chechu. Buenas. Y nada, vamos a hacer un directillo hablando un poquito de lo que viene siendo la actualidad deportiva en cuanto a fichajes, ¿vale? Ayer había alguno que me decía, no habéis hablado de Manolito de segunda vez, tío, o de fulanito del Betis, o a ver, yo leo lo que leo y hay fichajes que a lo mejor yo no los leo porque tú lees otros foros del Betis o de lo que sea y yo no lo he visto, por ejemplo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, o sea, yo intento hablar de todas las noticias que, digamos, he visto, ¿vale? Vamos a poner que ya estamos aquí en directo. Vamos a ponerlo aquí, que ya estamos ahí, pum, pum, pam, pam. A ver, ahí está. Buenas, Aitor, ya está por ahí Aitor, un crack, ¿eh? Un clásico, como quien dice. Y bueno, ya además tengo las alertas puestas para cuando me sigáis o cuando alguien quiera donar y tal, pues ya van a salir ahí movidillas. Como tenéis abajo en el Twitch, ya he puesto todo el tema de seguirme en Twitter, YouTube, Instagram, un poquito sobre mí, las normas, ¿vale? Importante y también, pues el hecho de las propinas o donaciones, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del mercado, ¿no? Y todo el rollo. No voy a seguir ningún orden, ¿vale? Como hice ayer, ayer seguí un orden, hoy no lo voy a seguir. Voy a ir poniéndolo, tengo una chuleta, voy a ir escribiéndolo, bueno, escribiéndolo, comentando las noticias en el orden en el que las tengo, ¿no? Y la primera que tengo es que lo de Pogba al Madrid sigue sonando fuerte. Yo sé que Chechu no lo ve muy allá y además no creo que le haga mucha gracia, ¿no? Lo de Pogba al Madrid, Chechu. Hombre, pues no. Como culé que es, evidentemente no le hace gracia. Y bueno, pues lo que he leído esta mañana es que Morata y Kovacic podrían ser una parte importante de la operación. Morata no como venta, ¿vale? Sino como que se quede otro año más cedido y Kovacic que podría entrar... No, no, pero es que Morata no está cedido. Está comprado por la Juve. Ya, bueno, me refiero a que... Ya, pero el Madrid puede recomprarlo ahora por 30 o el año que viene por 35 o algo así, ¿vale? Entonces sería que se quedara a Morata un año, ¿vale? Un año más y entrara en la operación a jugar el jugador croata, Kovacic, que es un jugador que le gusta bastante a Alegri, ¿vale? Y que podría rebajar un poco las pretensiones. Y se hablan de 120 millones en el cómputo general de la negociación, de la operación, ¿no? Yo creo que es una pasta, ¿no? 120 millones de euros. Pero viendo lo que se está pagando, pues Pogba, pues tampoco me parece tanto. Claro, evidentemente el valor del mercado de Pogba tiene que ser muy, muy fuerte. Y bueno, pues esta es la primera noticia, noticia que ya comentamos ayer, que ya dijimos que estaba sonando y demás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que poco más hay que decir, ¿no? No se sabe dónde acaba la Pogba. Lo que está claro es que yo creo que este año tiene pinta de que se va a marchar de la Juve, ya veremos dónde. Igual no se marcha, ¿no? Pero bueno, es que la Juve también luego lo comentaremos a fichar otro centro de campista, o está a punto de firmarlo. En fin, Pogba ya lo comentó ayer el Chechu también, que no lo veía muy allá en el Magui y tal, pero bueno, pero vamos a ver, ¿no? Evidentemente el hecho de que Kovacic pueda entrar a la operación rebaja bastante el tema y si saliera algún jugador de centro del campo de Real Madrid, que yo creo que deberían de salir si llega Pogba, pues no sé, se me ocurre James o Kroos incluso, aunque me parece muy bueno, que ayer había gente que decía a Chechu en los comentarios que nosotros habíamos dicho que Kroos no valía para el Real Madrid o que había que echarle, no dijimos eso, dijimos que no está rindiendo en el Madrid como si rendía en el Bayern de Múnich, bajo mi punto de vista, ¿no? Lógicamente también por el cambio de posición, porque está bastante más atrás. Exactamente, jugar en una posición... No es todo culpa del jugador. Mucho más atrasada, exactamente. Yo, salvando las distancias, evidentemente, porque Kroos es muchísimo mejor jugador, me recuerda a Raúl García. Raúl García cuando jugaba aquí con Aguirre y compañía, lo estaban empecinados en ponerlo de medio centro y el tío no rendía. Y yo, te lo juro, que me daba un asco a Raúl García que no podía ni verle. Decía, tío, este tío que se lo lleven o que hagan algo con él porque me está poniendo de los putos nervios, ¿vale? Y finalmente, pues cuando se le dejó un poquito en su posición, jugar un poco más arriba y demás, pues él rindió y demostró que era un buen futbolista, ¿no? Y aquí pienso que pasa un poco lo mismo, que Kroos está perdiendo en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente noticia, que alguien decía por ahí por comentarios que dicen por ahí, el Barça dicen que va a fichar a Nolito y tal. Pues yo esta mañana lo que he leído era que el Atlético de Madrid pujaba fuerte por Nolito, ¿no? Era una de las noticias con las que habría, en este caso, el diario AS, ¿vale? Que, bueno, creo que apareció ahora también en fichajes.net y demás. Y bueno, es una noticia que a mí no me dejó a la realidad del todo porque Nolito juega por la izquierda. Gaitán yo creo que viene con la idea de jugar por la derecha y a banda cambiada, ¿vale? Y no me extrañaría porque sé que el Atlético de Madrid quería otro media punta, jugador de banda. De hecho, se habló de Candreva también y demás. Y no me extrañaría, además es un jugador de 18 millones de euros con, digamos, un estatus bueno en la Liga Española. Un jugador que ha jugado bastante bien en los últimos años, promediando 12-13 goles. Y que es del gusto de Simeone y así ya lo hizo saber hace tiempo. Incluso se habló, perdón, de que el Atlético intentó ficharlo y demás. Y también lo quiere el Barça, ¿no? Habrá que ver cómo termina esto. Yo creo que terminará en el Barcelona antes que en el Atlético, la verdad. Pero bueno, eso salía esta mañana, ¿vale? En el AX y en fichajes.net y demás que el Atlético de Madrid va por Nolito. ¿Tú cómo lo ves esto? El tema de Nolito y demás del Barça, del Atlético, Chechu. A ver, a mí, Nolito, España me está encantando porque me parece que está siendo de los mejores o de las mayores sorpresas que se está llevando la gente. Pero yo, sinceramente, es que no me ha acabado de gustar en el Barça. Y mira que me parece un buen jugador, pero creo que no es lo que el Barça necesita. Porque vas a llevar a un jugador que está despuntando muchísimo y que va a ir al Barça y no va a querer ser suplente. Yo creo. Aunque sepa que es normal que sea suplente por los jugadores que tenemos, no va a aceptarlo, yo creo. Entonces, yo creo que en el Atlético podría destacar más porque se podría jugar así un poco el puesto con Gaitán, así un poco de media punta de jugar en Barça. Sí, con Gaitán, con Carrasco. Bueno, hombre, a ver, yo te digo una cosa. Aquí hay un pro y un... Bueno, un pro. Hay varios pros y varias contras, ¿no? Como pro, yo creo que está el hecho de que Nolito sabe que ya tiene una edad, ¿vale? Ojo, que nos ha seguido... Me ha seguido alguien. Vamos a ver quién es. A ver si me aparece. Para darle la gracia de esas cosas. No me sale, tarda. Tiene delay esto, ¿no? ¿O qué? Un poquito líquido. Bueno, a ver si aparece en el directo quién me ha seguido y así le dé las gracias. Y bueno, pues tiene varias cosas a favor y varias cosas en contra, ¿no? A favor tiene el hecho de la edad, que yo creo que Nolito ya es consciente de que tiene una edad. Y demás, ¿vale? Entonces, pues, él dirá, hostia, pues... Tampoco... O sea, voy a jugar. No voy a ser el puto amo con el Celta. Pero voy a jugar. No me sale quién me ha seguido, tío. No sé por qué. Y debería salir. O sea, ha salido la música y todo. Me ha vuelto a salir ahora mismo también. No debería reír, tío. No sé por qué no se muestra. Espérate, voy a tocarlo un momento. No va a ser que... O sea, me está dando un porculo, tío. El... Otro, otro me está... Estoy siguiendo ahora 40.000 personas. Pues no sé. Me está volviendo loco, tío, el... A ver, un segundo. Pues no salen. No sé por qué no salen, tío. A ver, un segundo. Es que esto lo quiero poner bien, tío, porque a mí me hace gracia que salgan. Sí, sí, sí. Vamos a meternos en la página de Twitch Alert. Me está siguiendo un huevo, tío. Está saliendo a la cancioncita 40 veces. A ver. Segundo. Que coloque un poquito esto. Porque no tengo que estar conectado a Twitch Alert, ¿no? Para que me salga, ¿no? O sí. No, 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 en principio no. Debería salir directamente, ¿no? Sí. Ah, mira, me ha seguido... Bueno, lo tengo aquí. Me ha salido el Rizel Rojo 1415, Star Commander, JaviVM20, Alex2K, Eden Padguino y Kifuella1. Así que muchísimas gracias a todos por seguirme. Lo que no entiendo es por qué no aparece... Porque a mí me suena, me suena el Nude Dog, pero lo que no sé es por qué no aparece la imagen, ¿no? Es que sí, sí, es que deberías irte, no... Vamos a ver a la verga de box. Pues aquí está todo activado, tío. A la 6.7. Y el arma de nación también está todo bien puesto, no sé por qué no. Dicen, voy a ir a la rebeca de nación, hombre, para que te censuren, ¿sabes? No, no, a vosotros no os sale tampoco, claro, ¿no? Porque yo estoy viendo el directo y no aparece. Lo que no sé, debería de aparecer el muñequito, tío. Pero, a ver, vamos a poner... Sí, sí, el muñequito que pusimos ayer, sí, sí. Test follow alert. No, pues aquí no me sale tampoco. Igual es que tengo mal copiado el link. Puede ser. A ver, propiedades. Vamos a ver. ¿Por qué? No, porque si le doy al test debería de salirme, ¿verdad? ¿Veas a qué? Si le doy al test debería de salirme también en el, ¿no? Sí, 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 sí. En el OBS, no me sale, tío. No lo entiendo. O sea, pues lo miramos. ¿Por qué no sale, tío? ¿Qué putada? A ver, propiedades. Está bien puesto el link. Está bien puesto todo, tío. Sí, lo de Vardy ya lo hablamos ayer y yo de momento no he leído ninguna novedad, así que por eso no voy a... Bueno, de hecho ahora he visto yo una cosilla que el Liverpool también se interesa en Vardy. Bájale las notificaciones que están muy alto. ¿Y eso cómo lo hago, tío? ¿Se pueden bajar el volumen o...? Sí, ahí donde está la configuración. ¿Del Twitch Alert, previamente dicho? Sí, donde te sale lo del test, o sea, follow a leer, pues ahí te debería salir el volumen. Ah, sí. Pues ahora vamos a ponernos al 25, no al 20, no al 25, que me gusta más. Está al 50, lo ponemos a la mitad. 25, 6, 6. Pues no sé, chicos, por qué no me sale... Debería de salir. Pero no sé por qué motivo no sale, tío. De verdad creo que lo hemos leído. Que suena la música y tal, pero no sale el... No sale el rollo, tío. No hay mucha rabia porque no sale, tío. A ver. No entiendo por qué no sale, tío, de verdad. Está todo bien puesto, en principio. Bueno, no te agradezco, tío. Después lo sigues, lo volvemos a mirar bien. Sí. Nada, no sale. Bueno, chicos, lo siento por qué no sale. Voy a meterme aquí y me voy a poner en el dashboard para ir a la gracias al que me siga. ¿Vale? Eh, pues... Hostia. Pues no sale ahora... Eh, a Joan Keralt también, a Diego VK2 y a 7765F3S. Vaya super nick. Muchas gracias por seguir. Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando de Nolito. Eso. Yo como pro le veo, pues eso, ¿no? Que tiene una edad y que quizás eso, pues, le da un poco igual, ¿no? El hecho de jugar menos y todo el rollo. Y bueno, por otra parte, sí que es cierto que he leído que la directiva del Barça no está muy por la labor porque entiende que con Arda, con Rafinha y demás van sobrados en ese sentido de jugadores ofensivos. Y que no... También está el Barça intentando traer ese Coutinho, si no me equivoco. Sí, pero es que, no sé, yo iría a pasar por un 9, ¿no? Delante del centro puro, ¿no? Sí. José David Díaz, yo creo que será culé y además gallego o algo de eso porque se ha puesto muy bítico lo de Nolito. Yo no he dicho en ningún momento que Nolito vaya a fichar por el Atlético ni por el Barça, ¿eh? Yo estoy dando información que han dado los periódicos, ¿vale? Aquí nadie se inventa nada, o por lo menos nosotros no. Se lo inventarán, pero nosotros no, ¿vale? Es importante. A ver, dicen que Luis Enrique da a las rotaciones y demás, sí, a las rotaciones, pero en los partidos importantes, en los que te estés jugando pasar a una final o a una semifinal o algo así, no vas a poner a Nolito, vas a ponerme en el completo, yo creo. Sí, puede ser. Y claro, Nolito, pues, son esos partidos los que supongo que querrás jugar. Partidos importantes los que puedas demostrar lo que eres. Bueno, veremos a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que deberían de ser listos y hacerlo ya, ¿no? Bueno, un saludito para The Davi que ha dado a seguir. Deberían de hacerlo ya porque evidentemente con la Eurocopa puede revalorizarse porque yo creo que Nolito va a ser muy buena Eurocopa. De hecho, no sé por qué me da la sensación de que va a ser uno de los mejores de España, ¿vale? Sino el mejor. Sino el mejor. Pero vamos a ver qué pasa con esto. De momento ya os digo, hoy ha salido que al Atlético, mañana igual sale que es oficial por el Barça, pero de momento ha salido que hoy al Atlético, ¿vale? Que incluso el Atlético había tomado la delantera porque sí que estaría dispuesto a pagar la cláusula, que son 18 millones, y el Barcelona nunca llegaría a esa cifra, ¿vale? Sino quedaría de 12 a 15, es lo que he leído yo, ¿vale? Bueno, seguimos con el Atlético de Madrid. Renovación de Griezmann ya prácticamente confirmada. El diario El Equip lo da por hecho. Que además sirve para ponerle 100 millones de euros como cláusula, ¿no? Yo creo que es una cláusula que sinceramente me parece significativa, pero no prohibitiva, ¿no? O sea, me refiero a que yo creo que a día de hoy que se paguen 100 millones por Griezmann no me parece nada en absoluto descabellado. Teniendo en cuenta que por Martial se van a pagar 50 más objetivos que se va casi a 80, que se están pagando 40 millones. El Renato Augusto este del Bayern. Renato también, tal. Yo no vería muy descabellado, o sea, es una pasta, pero no vería tan descabellado que pagaran 100. Yo si por mí fuera le ponía 150, ¿no? Tú lo ves igual, ¿no? Lo del tema de los 100 millones, que en un momento dado puede llegar ahí un United o un City, un PSG, calentarse y soltarlos, ¿no? Bueno, veo que eso sí que puede, no sería raro pagarlo, quizás sí que a lo mejor por 100 millones te puedes traer otros delanteros que estén despuntando más, pero tampoco sería nada raro pagar 100 millones por Griezmann. Eso sí, creo que con 100 millones el Atlético podría hacer maravillas. Sí. Porque ya has visto lo que lleva haciendo con poca pasta y más nada de con 100. Eso es cierto, eso es cierto. Por aquí preguntaban qué delantero creemos que va a fichar por el Atlético de Margui. Yo creo que es muy difícil de saber, ¿vale? Hoy han salido tonterías, ¿no? Como siempre han salido algún nombre nuevo. No lo tengo en el sumario porque ni lo he metido porque me parece una broma. Pero bueno, hace, no sé si tú lo sabes, Checho, lo he puesto hace un momento por Twitter. El AS hace un rato ponía que... Sí, bueno, la carta decía hace más que más. Eso es, que el Atlético de Margui entra en la puja por Lewandowski. Yo creo que esto ni lo vamos a comentar porque, sinceramente, me parece que está fuera de mercado para el Atlético de Margui. No creo que eso. Yo creo que Lewandowski es un tío de 70 kilos para arriba, sinceramente. Y no creo que el Atlético de Margui los pague. Entonces, el Atlético yo creo que 50, 60 en un momento dado. Hasta 60 yo creo que es el límite como muchísimo. Y Lewandowski creo que cuesta más de 60, ¿eh? Mi opinión. Bueno, otra de las noticias que he leído esta mañana también, que creo que la veía en fichajes.net, era la de Gameiro al Barcelona. Que el FC Barcelona estaría pensando en incorporar al delantero centro galo, ¿vale? Porque, bueno, ha hecho una grandísima temporada. Y que estaban valorando el hecho de intentar ficharle. Lo que pasa que, evidentemente, en Sevilla se remite a la cláusula, que son 40 millones. Y el Barça querría pagar de 18 a 25. Es lo que he leído, ¿vale? Que sea verdad, que sea mentira. Repito, yo no estoy aquí para contar verdades. Si es un fichaje confirmado, hablaremos de ello. Como, por ejemplo, hablaremos del fichaje de Quique Sánchez Flores por el español, que ya es oficial, ¿vale? Pero, bueno, ¿tú cómo verás la opción de Gameiro al Barça, Chechu? Pues un poco más como no, Leito. Creo que si vendría, le estaríamos a perder. Que es un buen fichaje, que vas a tener un fondo armario de puta madre, sí. Pero creo que para el jugador no sería mejor. Para el club, sí, porque tendrías un fondo armario muy bueno. Pero, no sé. Yo traería quizás un jugador que fuera un poco más polivalente. Porque estamos traiendo o jugadores de banda o jugadores delantero centro. Con lo cual yo traería un jugador que te pudiera jugar tanto delantero centro como un poco en banda. Sí, hombre. Porque así no tienes que traer tantos huecos, yo creo. Encontrar algo así es complicado, ¿eh? Sí, es jodido, no te digo que no. Pero sí que sería un poco más correcto, yo creo, para lo que necesita el Barça ahora mismo. Bueno, dicen por ahí que a mí no sería un buen delantero suplente para el Barça y para casi todos los equipos. Pues, joder, es un pedazo de delantero, claro. Sí, bueno, de hecho el Atlético también sonó para Rameiro, ¿no? Otra noticia internacional que he leído es que Pjanic está prácticamente cerrado a la Juve. Salga entre 32 y 38 millones de euros. Esto, por una parte, para mí, son distintos jugadores, pero son, digamos, de la misma posición, que son Popeye y Pjanic. Y yo creo que el hecho de que Pjanic vaya para allá, igual había gente también que decía que quizás salga Pereira, ¿no? De la Juve y tal. Pero bueno, yo creo que es un síntoma de que la Juventus está viendo que Popeye es muy seguro que se vaya. Y por otra parte, en parte creo que le cierra la puerta a Mascherano, ¿no? Para la Juventus. Porque si tú fichas un tío de 30 o 40 millones, aunque sea otro perfil distinto, que sé que lo es, ¿vale? Pero es un medio centro. Uf, llevártelo allí y que luego no juegue, tío. No hay que olvidar que está Marquisio, aunque esté lesionado y tal. O haya estado lesionado este año, pero bueno, yo creo que es un síntoma, ¿no? No sé cómo lo verás tú, Chechu, de que quizás ellos ya se estén viendo con Popeye afuera. Hombre, yo creo que eso está más que claro. Que ellos están viendo que este verano Popeye va a abandonar Turín. Está bastante claro. Sobre todo por lo que está basando en todo el mercado. Muchos cambios de entrenador. Que esos cambios de entrenador quiere decir que va a haber un cambio en el estilo de juego. Y también las dos sanciones que tienen el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Yo creo que están diciendo, si no lo vendemos ahora, o si no nos preparamos ahora para cuando se vaya, después nos va a salir mucho más que a reforzarnos, sobre todo por la Eurocopa. Sí, sí. Yo creo que se están viendo en esa. Yo creo que sí. Además, yo os digo que todo lo que se ha fichado antes de la Eurocopa es mejor porque jugadores buenos, como Pjanic, por ejemplo, y demás que actúen en torneos de este tipo, se van a revalorizar, ¿vale? Igual que con la Copa América, ¿no? Bueno, seguimos. En este caso vamos a hablar del Valencia. Otra noticia que he leído esta mañana son de varios delanteros. Algunos ya son típicos, ¿eh? Que suenan para todos, que los vamos a dejar para después. Vamos a ir analizando el de los otros tres que han sonado. Pero de momento voy a nombrar a la Vaca, Batsuagi y Aspas, ¿vale? Serían jugadores en los que García Pital, actualmente trabajando en el Valencia, estaría pensando para dar un toque, ¿no? De calidad, un salto o intentar mejorar lo de este año en el Valencia, ya que Negredo, pues, no ha salido en absoluto bien, es evidente. Y bueno, pues, Vaca yo creo que es un delantero que está en el mercado. De hecho, creo que el Milan le está buscando acomodo. Además, se hablaba mucho en su momento, no sé si será oficial o no, de que Jackson iba a ir al Milan porque coincidían los dueños y tal, y que se lo iba a regalar, entre comillas, desde el equipo chino allí. Y entonces estarían buscando una salida para Vaca. Además, también Negredo salga del Valencia. Y bueno, pues, he leído Vaca, Batsuagi, el delantero belga de la liga francesa, del Marsella, que ha hecho un gran año con el Marsella, que además muchos lo conoceréis porque en el FIFA es una puta bestia. Y Diego Aspas... En el modo Carrera iba a topadísimo hace un par de años. Claro, y Diego Aspas, que es un jugador que también es interesante, que ha recuperado nivel en el Celta, nivel que perdió en el Liverpool, y que podría ser una buena opción. Hombre, yo de estos tres me quedaría Vaca, sin ninguna duda, ¿vale? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Chechu, yo creo que de estos tres... Para ser delantero yo creo que sí, porque Aspas es un poco más un delantero, digamos, a lo poco al coacer, que no te va a ser un delantero centro puro. Y... Perdón. Y Batsuagi pues aún no está... Aún no ha dicho, aquí estoy yo, aún no es un jugador que ha llegado al salto. Y la capa yo creo que... Es... Ya todo el mundo sabe cómo es. Es un jugador que... Te da además mucha, yo creo, polivalencia en ataque, porque es un jugador que no es súper corpulento, pero que sí que yo creo que pelea bien los balones y las espaldas, con lo cual... Sí, no, no. Y luego aparte que tener en cuenta que yo creo que Vaca es un jugador de rendimiento inmediato, que para mí eso es importante, me refiero. Batsuagi igual viene y te hace una... Es una puta máquina, es una bestia del chaval, y es muy bueno y tal, lo que tú quieras, pero tarda a lo mejor quizás un par de años, y el Valencia necesita rendimiento inmediato, porque está invirtiendo como para intentar entregar en Champions, y no necesita, creo, jugadores que todavía tengan que adaptarse, ¿no? Aspa sí que es un buen jugador, un buen futbolista, a mí me gusta particularmente, y tal, pero yo creo que Vaca está a otro nivel, ¿no? Y ahora voy a ir con otros tres que suenan en esta noticia, ¿vale? Que digamos que eran seis, pero yo he puesto tres por un lado y otros tres, porque es que suenan para muchos equipos. Uno de ellos es Sanabria, es una de las perlas del mercado, la Roma lo ha puesto en el mercado, estaría dispuesto a aceptar unas ofertas de 8 a 12 millones, se habla. Es un chaval de 20 años, es un chaval que ha hecho una gran temporada con el Sporting de Gijón, que incluso sonaba como jugador futurible para el Barcelona, incluso, ¿no? No hay que olvidar que salió de allí, que suena también para, yo qué sé, he leído Sevilla, he leído Valencia, bueno, lo que está claro es que parece que es una de las joyitas del mercado. Yo creo que por 8 millones de euros este futbolista, siendo lo jovencito que es y demás, es una gran opción para muchos equipos, y era otro de los que sonaba por el Valencia. No sé cómo verás tú el tema de Sanabria, Chechu, que si te gusta, si no te gusta, si quieres que por 8 millones cejos o 10 puede ser un jugador interesante, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que para el Valencia 8 millones, tal y como está ahora, no es una cantidad muy grande para pagar, y mucho menos por Sanabria. Pero yo creo que sigue siendo eso, que necesitará un jugador ya, un jugador de rendimiento y miniatos. Creo que Sanabria aún es un poco más su valle, que es un jugador joven, que sí que está dando un buen rendimiento, pero que creo que aún no se ha... Aún no ha dado ese salto de calidad tan grande, claro. Y creo que el Valencia necesita un jugador que ya venga formado y de rendimiento inmediato, como estás diciendo. Yo pienso igual. Otro jugador que sonaba, que está sonando para muchos equipos, y que ya por lo visto es sabido que el Atlético quiere hacer caja con él. Yo pensaba que eso le iba a quedar como supliente y que iba a darle minutos, pero finalmente parece que no, que quiere hacer caja con él. Es el caso de Borja Bastón, un jugador que estaré sonando también para el Valencia, que a mí me parece personalmente una muy buena opción para el Valencia e incluso para muchos equipos. No porque sea el Atlético, sino porque es un tío que ha marcado 18 goles en el Eibar, que es algo bastante complicado. Es un 9 puro al uso. A mí me recuerda un poco a Roberto Soldado en este sentido. Yo creo que podría ser similar al rendimiento que dio Soldado en el Valencia, ¿vale? Y creo que sería una buena opción. Se habla de que el Atlético estaría dispuesto a escuchar ofertas a partir de los 10-15 millones de euros y que incluso hay equipos ingleses como el Everton que hubieran ofrecido 20 millones por Borja Bastón. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que el precio estaría... Para mí su precio es de 10 a 15, sinceramente, 20, ¿no? Aunque es un tío que ha marcado 18 goles en la Liga Española, repito. Creo que ha marcado los mismos goles que Lucas Pérez, si no recuerdo mal, que es el siguiente del que vamos a hablar. Y bueno, pues es un jugador que yo creo que sí podría ser interesante para el Valencia, que creo que sí que podría rendir inmediatamente. No es un Vaca, pero tampoco te va a costar lo mismo que Vaca. Y es un tío que este año ha marcado 18 goles en la Liga Española, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, es un jugador que ya sí que ha dado... Ha demostrado más quién es que Salabria y que Barso allí. No a lo mejor ha pegado el salto que ya tienes Vaca, porque Vaca lógicamente tiene mucha más calidad, yo creo. Pero sí que es un jugador que te puede rendir más inmediatamente. Porque ya... Y además que sabes que viene de esta liga y que ya está un poco adaptado al juego que está en esta liga. No te traes un jugador de una liga extranjera que no sabes cómo te va a rendir aquí cuando llegue. Eso es. Y bueno, quizás sí que es cierto que Salabria, por ejemplo, es un jugador más técnico y tal. Y a lo mejor por eso Borjo Bastón no destaca tanto, porque ha estado en un equipo, digamos, más rocoso, en un equipo como, no sé, como Leibar y tal. Y se le ha visto menos en ese sentido, ¿no? Porque quizás no sea un jugador tan técnico. Pero creo que es un jugador que evidentemente es un buen 9. Y bueno, ya os digo que... Que marca goles, que es lo que tiene que hacer. Exactamente, que marca goles, ¿no? Y a mí personalmente me hubiera gustado que se quede en Atlético al menos un año e intentar darle minutos. Pero bueno, en caso de que se vaya, yo espero que... Que bueno, que donde se vaya triunfe. Porque es un tío que está claro que se ha ido currando su carrera poco a poco en el Zaragoza, este año en el Leibar y tal. Y bueno, pues creo que sería una muy buena opción para el Valencia. Y por último, otro jugador que suena para el Valencia, pero también suena para el Sevilla, también suena para equipos ingleses y tal. Es el propio Lucas Pérez, ¿no? El que estaba nombrando antes. Un jugador que ha hecho 18 goles también, si no recuerdo mal, en Liga este año. Y un jugador que ha demostrado que, bueno, un jugador fuerte físicamente hablando. Es rápido, tiene buena pegada. A mí me gusta particularmente, me gusta mucho, ¿no? Le veo un jugador para un equipo de una gran empresa, digamos, ¿vale? Para un equipo que quiera ganar la Champions. Pero sí, pero... Sí, sí lo veo un jugador para intentar quedar tercer, cuarto puesto y demás en varias ligas. Así que le veo, ¿no? Así que me parece. Igual luego Mecalla se convierte en el mejor delantero del mundo, ¿no? Pero mi opinión es que a día de hoy para un equipo de Champions, mínimo de UEFA está y evidentemente no es su sitio. El Depor de momento al menos no, porque no está a ese nivel, ¿no? Sí, ha dado... Yo creo que el Depor, si ha sobrevivido este año, ha sido gracias a Lucas Pérez y a algún otro jugador suelto. Pero sobre todo a Lucas Pérez. Y sí, yo creo que puede ya pedir un poco más de... de estar en un equipo que se juegue más, yo creo. Así que yo lo veo exactamente igual. Ya os digo, sonaba Valencia muy fuerte, sonaba también muy fuerte Sevilla, sonaban equipos ingleses tipo West Ham y demás. Veremos, a ver. Tened en cuenta que los equipos ingleses tienen mucha pasta y además ofrecen muy buenos sueldos y esto es importante, ¿vale? Porque ya os digo yo que un equipo de mitad de tabla inglesa ofrece más pasta que el cuarto clasificado o el tercer clasificado de la liga española, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, otra noticia que me he levantado con ella y tal, que la he leído, ha sido la de Vermalen, que está sonando muy fuerte para Liverpool y West Ham. Es un jugador que sí ha estado lesionado, pero hay gente que no olvida sus buenos años en el Arsenal, donde llegó a ser capitán incluso, y que la liga inglesa tiene buen cartel, ¿no? Y que el Barça podía recuperar en parte algo de esos 15-20 millones que invirtió en él, aunque más bien menos, ¿no? Evidentemente estaban hablando de cifras de 8 a 12 millones y no sé cómo lo verá Checho como culé. Hombre, la verdad que aquí Vermalen no ha podido hacer nada, el pobre, ¿no? No, ha estado jodido como ya se veía, yo creo como ya veíamos que iba a venir porque se le fichó lesionado, se recuperó, se volvió a lesionar así todo el rato. Cuando ha jugado no me ha parecido que lo hiciera súper mal, o sea, me ha parecido que ha dado un nivel, no un nivel para estar en el Barça, lógicamente, pero un nivel que, bueno, te podías permitir tener ese central, pero sí, yo creo que si nos lo quitamos de encima, nos quitamos un peso bastante grande de encima y además algún otro millón nos vendría bien. Hombre, yo lo he dicho siempre, yo creo que Vermalen es un pedazo de central, me recuerda al caso de Woodgate, son buenos centrales, pero que por desgracia son jugadores de cristal, se lesionan cada dos por tres y es una auténtica pena, ¿no? Algo está parecido así con Marco Reus o Reus, no sé cómo se dirá, muy bien, que son jugadores que por putada, pues tío, por cosas de la vida, Robben era igual y en el Bayern tuvo más continuidad, pero si evidentemente, por ejemplo, Robben no se hubiera lesionado todo lo que se ha lesionado, sería todavía más bestia, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá le vaya bien y no sé, a mí me parece, no sé, tío, siempre me ha dado la sensación de un tío sobrio, tranquilo y de un jugador de mucho nivel, lo que pasa que, bueno, pues se rompe, ¿no? Lamentablemente se rompe y no hay más, ¿no? Otro fichaje que está prácticamente confirmado, hasta donde yo he leído, no lo vais a conocer ninguno porque yo no lo conozco, se llama Jonás Martín, no sé si será Jonás o Jonás Martín, es un fichaje por parte del Betis por unos 3 millones de euros, que es una cifra nada desdeñable para un equipo que ascendió hace un año y poco, ¿no? Como quien dice, y viene del Montpellier, lo que he podido leer, no lo he visto jugar, ¿vale? He podido leer que juega de medio centro, de medio centro ofensivo, digamos también, de media punta e incluso de interior y que destaca sobre todo en el juego ofensivo y que es capaz de, que tiene muy buena capacidad asociativa, ¿vale? He leído que es un chaval que su equipo era importante en el Montpellier, ha marcado 4 goles este año y que era un jugador que, bueno, pues que el Betis venía siguiendo hace tiempo y lo ha conseguido firmar, ¿vale? No sé si es oficial todavía, pero... Creo que sí, porque creo que ya se vio... Creo que vio un par de retweets del jugador en el aeropuerto y demás. Pues puede ser, puede ser entonces que sea oficial. Ya os digo que yo cuando lo he leído no sé si lo era o no porque no lo ponía si era oficial o no, entonces lo que sí sé es eso, ¿no? Bueno, y vamos a hablar ahora del español, el equipo de Barcelona, los pericos y nada, pues primero confirmar que evidentemente van en serio en su proyecto, han fichado un entrenador con un gran cartel en todo Europa, ¿vale? Un jugador, un entrenador, perdón, no un jugador, un entrenador que sonaba para muchísimos equipos, que de hecho sonaba muchísimo para Emery, que ahora hablaremos también de... para Emery, para ser sustituto de Emery, vaya, que ahora hablaremos de Emery y bueno, pues el señor Quique Sánchez Flores oficialmente es entrenador del español, ¿no? Algo que como digo, para mí reafirma la idea de que van a invertir dinero y que van a intentar traer buenos jugadores y hacer que el equipo vaya para arriba, ¿no? No sé cómo verás tú, Chechu, la incorporación de Quique, a mí personalmente es un entrenador que tuvimos en Atlético y a mí es un entrenador que me gusta ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es un jugador que... no es un jugador, digamos, o sea, un entrenador de primera talla mundial como puede ser un Pep Guardiola o un Ancelotti o algo así, pero es un jugador que con equipos humildes puede jugar muy bien. De hecho, ya se ha visto en el... en el... hostia, ¿cómo se llama el equipo este? Ahora no me acuerdo. Bueno, ¿el equipo este en el que estaba? Que estaba ahí, Galo... Sí, en el... ah, en el Watford, ¿no? ¿Era? En el Watford, sí, Watford, perdón. Sí, en el Watford. Hice una gran temporada... Ha hecho una bastante buena temporada para lo que tenía el equipo. Ha conseguido mantener al equipo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y además en unos puestos bastante por encima de lo que se quedaba. En principio creo que estaba en UEFA por ahí, luego lo dejó a mitad de tal que me parece, pero por lo visto, yo por lo que he leído es que en el Watford hay una mafia ahí en el club y tremendo, ¿no? Sí, algo en lo que dijo yo, acabo temporada y me tiro. A mí me gusta, a mí Kike es un entrenador que me gusta, ya me gusta un Atlético, con él conseguimos una UEFA Europa League, y a mí personalmente me gusta. Por cierto, Javi, con todo respeto al mundo, tío, aquí lo ponen las normas. Ni se puede insultar a otras personas, me da igual que os insultéis entre vosotros, os voy a bloquear a los dos si os insultáis, ni se puede faltar el respeto a ningún equipo. Aquí habrá gente del español viendo el directo y el español ojalá hubiese bajado a segunda ese, sobra. Te lo advierto una vez, ¿vale? Lo tienes en las normas, si quieres abajo, donde está todo lo de Twitter, YouTube, hay unas normas, y pone que hay que respetarse tanto los equipos como las personas. Yo no soy fan del español, al igual que no soy fan del Barcelona y demás, que seguramente tú serás del Barça, pero no voy a permitir que nadie falte al respeto a nadie, aunque sea un equipo que me caiga mal, como por ejemplo el Sevilla o el Real Madrid, que son equipos que a mí personalmente no me caen bien, pero no voy a permitir que nadie falte al Real Madrid y al Sevilla en este chat, ¿vale? Importante, te doy un aviso, por si estás viendo el directo y te está gustando y tal, para poder tener ese privilegio de comentar, y si no, pues no pasa nada, te bloqueo y fuera, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Bueno, dicho esto, voy a enlazar con otra noticia que he leído esta mañana. Checho, a ti te suena cabana, ¿verdad? Del FIFA, seguramente. Sí, el antirofospor o algo así. Estaba jugando en el... Bueno, voy a leerlo tal cual. Trapzonspor, tal cual, ¿vale? Pues está jugando para el español, como uno de los primeros fichajes, o el primer fichaje del español de la era de Quique, ¿no? Un jugador que, bueno, en el FIFA es la polla, ¿vale? Y es una máquina en el FIFA, va todo pao. Habrá que verlo en la oída real. He podido leer, pues, que destaca sobre todo el tema físico, que es muy rápido y que, además, puede jugar en cualquier tipo de posición dentro de la defensa, aunque destaca como lateral derecho, ¿no? Bueno, pues habrá que verlo. Yo no sé si Checho lo ha visto jugar. Yo no lo he visto, ya te lo digo. Yo no. Yo lo único que sé es que... Nació en Angola, pero tiene nacionalidad belga, si no me equivoco. Creo que es lo único que puedo dar así un poco de... Así que, así que nada, habrá que ver si viene y si viene cómo sale, pero de momento, si viene, será un fichaje chetado para el Ultimate Team, ¿no? Que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la gente que le guste el FIFA. Ojalá yo me encuentre entre los que me guste el FIFA el año que viene, porque este año, desde luego, me da asco, como he dicho en muchas ocasiones. Sarabia. Sarabia, otro jugador que estaba sonando para varios equipos. Bueno, sonó para Sevilla, sonó para Valencia, sonó para Villarreal. Este año ha hecho muy buenos números en el Getafe. A mí me parece un muy buen jugador, pero sinceramente no le veo a nivel de estos tres equipos, la verdad. Y, finalmente, parece que Monchi se ha llevado el gato al agua y que se ha decidido por el Sevilla, el jugador. Como digo, todavía no hay nada oficial, por lo menos yo esta mañana no lo he visto, pero el jugador ex del Getafe, que parece que se va a ir sí o sí, evidentemente, con el Getafe en segunda, pues el chaval, siendo uno de los que más talento tiene y de los que mejores números ha hecho, va a intentar huir, eso está claro. Y, bueno, pues a ver, se habría decidido por el Sevilla, ¿no? No sé hasta qué punto, en fin, habrá que ver qué rendimiento tiene el Sevilla, porque yo el fichaje similar, por ejemplo, que pongo el Sevilla este año, cambiando la nacionalidad, la posición y tal un poco, pero vamos, siendo zurdos con calidad, que habían hecho buenas temporadas en otros equipos de perfil más bajo, por ejemplo, pongo el caso de Kakuta, ¿no? Que este año lo firmó el Sevilla y no hizo absolutamente nada, ¿no? Pero ya os digo que para mí, ni Sevilla, ni Valencia, ni Villarreal son equipos para, digamos, este jugador, ¿no? No sé si lo ves tú igual, Chechu. Sí, yo lo veo igual. No sé, creo que es exactamente lo que tú has dicho. No sé si lo tengas por ahí, Z, pero Juan Miela Real oficial, ¿no? No lo he visto. Esto es que lo he estado buscando esta mañana, sobre las 3 de la tarde, lo que haya pasado más tarde de las 3, prácticamente no he visto nada. He visto lo de Lassi porque me lo han enseñado y me partió la polla de lo de Lewandowski. Kirchner, Big Z, ¿por qué no crean nunca de fútbol internacional? Bueno, pues debe ser que el tema de Pogba, que está en la Juve, no es Italia, no es internacional. Debe ser que eso es internacional, solo de España. El tema, por ejemplo, de Pianic a la Juve, también debe ser que Pianic es de toda la vida de Albacete, ¿vale? Y que la Juve está en, no sé, en Logroño. Y que Lucas Pérez, por ejemplo, lo está salvando para el Everton, también debe ser que el Everton es el Everton de Coruña, ¿vale? Que, por ejemplo, Liverpool y West Ham van a por Vermalen, debe ser que tampoco es internacional. Debe ser que Liverpool es un pueblo dentro de Barcelona y West Ham es un equipo de ahí de la cuenca del Ebro, ¿vale? Y no sé, es que de verdad, tío, yo no entiendo cómo podéis llegar a comentar tantas gilipolleces a veces, tío. O sea, y ya, claro, ya estoy extasiado, cabreado y al final contesto mal, tío. Pero es que son tantas tonterías, tantas tonterías, tantas tonterías, que al final uno, pues ya termina por calentarse, ¿no? Y lo digo en serio, o sea, no quiero que lo toméis a mal ni quiero faltar a nadie, pero es que a veces, tío, yo no sé si es que no escucháis. Yo creo que el problema es que a los chales de hoy en día os educan con la capacidad de contestar más que con la de escuchar. Y no sé qué cojones pasa, tío. O sea, vamos a ver, yo estoy leyendo las noticias que he leído. O sea, y que he ido apuntando las que me he molestado yo en estar tres horas leyendo noticias, e ir apuntando las noticias para ahora contáralos a vosotros. Como para que venga gente a decir tonterías. El otro día, uno que si no ha hablado del fichaje de no sé quién, pues no sé qué equipo, tío. Pues si no lo he leído, si no lo he leído, ¿qué le voy a hacer? O sea, yo no puedo hacer otra cosa. Que si siempre hablo desde el Barça y del Atleti y del Madrid, coño, pues yo creo que el tema de, por ejemplo, Kriani, como he dicho, que el tema de Baca, Bachuay y Aspaje para Valencia, Sanabria para varios equipos, Borja, Bastón, que lo quieren varios equipos. Dime. Hace 20 minutos o algo así, no, 10 minutos, oficial, Sarabia en Sevilla. Mira, pues ya está. O firmado en el Twitter de Sevilla. Pues ya está, Sarabia firmado por el Sevilla, como estaba diciendo, ¿vale? Así que, macho, antes de decir algo, comentar algo, pensarlo un poquito, porque igual estáis metiendo la gamba. Y es lo que os digo, yo me tiro tres horas por la mañana, dos horas leyendo prensa. Mirando foros y demás, para que luego encima venga aquí a contarlo a vosotros de buen rollo y que encima digáis tonterías, tío, un poquito de, por favor, un poquito de... Como decía un profe mío, por favor, hombre, por favor, un poquito, por favor, hombre. Pues eso lo decía un profe mío, así que un poquito de por favor, ¿vale? Bueno, seguimos, pues Sarabia oficial en Sevilla, ¿vale? Lo han pretendido Valencia y Villarreal también, pero el Sevilla se ha llevado el gato al agua. Además creo que es un jugador que va a coste cero, así que mira, pues eso que se lleva el Sevilla, ¿no? Otras, vamos a seguir hablando de Sevilla, porque otra de las cosas que he leído esta mañana, bueno, Ben Yedder, ya sabéis que está sonando hace mucho, ya lo hablamos ayer aquí también con Chechu y con Rizel y tal. Y otra opción que habré leído es que también estaría contemplando la opción de Milic, que es un delantero que actúa en el Ajax y que se le compara, salvando las distancias evidentemente, con Zlatan Ibrahimovic, ¿no? No sé si Chechu lo conoce. Sí, lo conozco un poco más que nada porque ya se ha remoreado durante mucho tiempo al Sevilla, si no me equivoco. Y eso, es un jugador así alto, con calidad, y sí, le conozco de eso, de decirme como polaco, creo que es. Y sí, lo he escuchado el rumor varias veces para el Sevilla y yo lo veía a Fatino, porque es un jugador así un poco, digamos, desconocido y el típico jugador que... Que luego se la saque y lo venden por una millonada, ¿no? Exacto, que Monchi está apuntado en la lista. Bueno, lo veremos en esta Eurocopa Milic, como mínimo tres partidos del grupillo, ¿vale? Y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal juega y a ver qué tal, porque ya os digo que Monchi no pega punta sin hilo, el cabronazo, y pirota bastante, ¿no? Sí, sí, yo entiendo... Pero vamos a ver, si tú dices, Kirchner, tío, si tú dices, ¿por qué no hablas de fútbol internacional? Vamos a ver, yo hablo de fútbol internacional, que para ti solo sean equipos top, yo creo que el West Ham, por ejemplo, no es un equipo top, es un buen equipo, pero no es un Liverpool, no es un Arsenal, no es un Chelsea, ¿no? Yo, ya os digo, voy cogiendo las, digamos, las noticias que voy viendo, yo me miro como cinco sin web y otros tres o cuatro foros, ¿vale? Y voy mirando, voy mirando, voy mirando, voy mirando, y voy reuniendo las noticias que entiendo que puedan ser interesantes, ¿no? En general, en este caso, casi todas, porque ayer hablamos bastante de fichajes y hoy, pues, he hecho un sumario, ¿no? Y tengo aquí una chuleta, tío, o sea, es lo que os digo, yo me tiro un rato largo por la mañana para luego poder traeros esto a vosotros, ¿no? Entonces, que me digan, no, ¿hablas de fútbol internacional? Pues sí, tío, hablo de fútbol internacional, lo que he leído, he leído lo de Pogba, he leído también que Pereira quizás se vaya, que también lo hemos comentado, porque ha estado lesionado y tal, y no termina de convencer en la Juve, pues, en fin, todo lo que estoy leyendo, ¿no? Bueno, otra cosita, otra cosita que he leído también, que es el hecho de que el Athletic Club de Bilbao estaría interesado, bueno, interesado no, sueña, prácticamente con una pelicueta, ¿no? Porque, evidentemente, ya sabréis todos que el mercado del Athletic Club de Bilbao se reduce bastante, ¿no? Por el tema de, pues, de todo lo que tienen que ser los jugadores que tienen que ser de la tierra y todo el rollo, ¿no? Y, bueno, pues, sería un, digamos, un fichajazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, primero, se está hablando de que la cifra mínima que aceptarían sería 20 millones de euros, que ya es un precio alto para un club como el Athletic, que, evidentemente, no es igual que el Real Madrid o que el Barcelona, que sueltamente Kilos tranquilamente, o incluso que el Atlético, quizás Sevilla y tal, el Athletic Club de Bilbao, en ese sentido, está más limitado, pues, porque juega con jugadores de la casa, de hecho, para mí, es quizás el equipo con más mérito, por no decir el equipo con más mérito directamente de la Liga Española, además, jamás ha bajado, juega bien al fútbol, el campo es una pasada, el ambiente es una pasada, yo algún día sueño con ver un partido en el Nuevo Sormamés, al igual que soñaba con ver un partido en el Antiguo, ¿vale? Mi padre, que, por ejemplo, me ha dicho que desde siempre la Catedral, la Catedral, tal, o sea, les tengo mucho respeto, y, bueno, y aparte de esto, el mayor problema sería también el sueldo de las pilicuetas, o sea, que, evidentemente, en la Premier, cobrando una millonada, ¿no?, en comparación con lo que cobraría aquí, pero, bueno, quizás le tire el hecho de volver a España, de estar de nuevo en el País Vasco y demás, y, pues, suena como un sueño para el Athletic Club de Bilbao, ¿vale? Tú como lo ves, Chechu, yo creo que es muy complicado, ¿no?, esto, además es que a ti rinde bastante en el Chelsea, ¿no? Yo creo que es complicado sobre todo porque hace un rato he visto la noticia de que César Aplicuta puede interesar al Barça por el tema, yo creo también, de la polivalencia en la panda, que te puede jugar tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho, y yéndose Alves, y yéndose Adriano, yo creo que es un jugador que para el Barça vendría muy bien, Y creo que el Barça se lo puede permitir bastante Sí, evidentemente, en ese sentido, si está claro, yo creo que, 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 si le ponen los dos equipos ahí en la balanza, además, en el Barça tenía muy factible jugar tanto el lateral derecho como cuando se jodiera Alba como lateral izquierdo, ¿no?, porque puede actuar en las dos, en las dos posiciones, ¿no? Bueno, pues sería una buena opción Es un poco como Johnny del Z, pero un poco, creo yo, más formado Eso es, eso es, eso es, sí Eh, más, más mayor, evidentemente, Johnny creo que tiene 24, Aspericueta, si no recuerdo mal, tiene 28 No, 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 que va, que va, que va, te está yendo, ¿eh? Sí Johnny creo que tiene 21 21, y Aspericueta, 28, por ahí, ¿puede ser? Eh, Aspericueta, 24, 25 No, no puede ser tan joven, no me jodas Sí, 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 ya verás 26, 26, quizá Johnny tiene 22, Johnny tiene 22 Aspericueta tiene, es del 89, tiene 26, 26, hostia, pues es jovencito, yo pensaba que era más mayor Aspericueta, ¿eh? Sí, sí Pues sería un gran fichaje para el Barça, ¿sí? Bueno, pues ahí los ha ponido también Javi Dice, yo he leído que en el Chelsea, según bien marca, si más no recuerdo Eh, bueno, pues veremos a ver, veremos a ver, sería un buen fichaje para Barcelona también, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, y el último fichaje que tengo aquí apuntado, ahora si se os ocurre poner algo, vamos a estar 10 minutillos más, ¿vale? El último fichaje que tengo apuntado, que no os puedo decir absolutamente nada porque no lo he visto jugar Y Chechu supongo que estaría la misma que yo Es un jugador japonés que juega en el Hannover, que ha descendido Era la estrella, exactamente, era la estrella del Hannover y que lo ha, estaría muy cerca de firmarlo en Sevilla, ¿vale? Se llama Kiyotake, juega como medio centro, si he podido leer bien, incluso Eh, lo traen con la vitola o con la idea de intentar sustituir a Vanega, ¿vale? Yo no sé si será el mismo tipo de centrocampista, no creo que sea mejor que Vanega, porque lo veo complicado Pero bueno, quién sabe, y bueno, lo que está claro es que en Sevilla, como digo, no suele dar punta sin hilo Monchi Que si trae a este tío será porque algo lo ha visto y que evidentemente se abre el mercado japonés, ¿no? Que no deja de ser mercado importante también dentro del tema de vender camisetas, de llegar allí el club y demás, ¿no? No sé cómo lo ves tú, este Chechu Si no me equivoco, creo que es un poco más, más que medio centro, creo que es más media punta, creo Y bueno, a ver, si Monchi lo tiene, está claro que el jugador cojo no va a ser, porque Monchi para esto tiene Tonto no es Monchi, ahora ya vemos todo lo que ha hecho Y es eso, yo creo que también vendría un poco bien por el tema del marketing, que ampliaría un poco el tema de Japón y demás El mercado asiático Y no es mal fichaje, yo creo, no va a sustituir ni de coña a Vanega Porque Vanega ha dado un nivel en el Sevilla que poca gente esperaba, yo creo, ya decía, este juego es un jugador un poco así mayorcete No creo que rinda mucho y lo ha dado todo Y bueno, no puede ser mal fichaje si lo quiere Monchi, yo creo Yo estoy igual, yo creo que si Monchi le ha visto algo, evidentemente, pues que Monchi no da punta a Sinti, lo vaya Ya es el resumen del directo prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a estar 10 minutillos más, voy a leer comentarios Esto ya lo he leído Azpilicueta es joven aún, sí, cumple 27 este año, sí, un saludito para FerJ8 Y nada, upa Zaragoza por ahí, upa, upa, oye, que a mí el Zaragoza es un equipo que me cae bien Si Monchi lo quiere es bueno, dicen por ahí, si Monchi lo ficha seguro que es bueno, sí, estamos de acuerdo Zeta, ¿tú verías un Thiago Alcántara en el Atleti? Sí, claro que sí, yo todo lo que sean buenos jugadores me gustaría verlos en el Atlético de Margui Aunque sinceramente creo que no cuajaría aquí, ya te lo digo Porque de Thiago Alcántara es un jugador que, bueno, me da cosa hablar, ¿no? Porque creo que la gente está muy, ¿cómo diría yo? Muy fanboyizada, ¿no? con él O sea, me refiero a que es un grandísimo jugador Es un jugador que a mí particularmente me parece uno de los mayores futuros de España Pero es un jugador que para mí en defensa es bastante flojo O sea, personalmente me parece un jugador que a la hora de recuperar y demás Me parece, no sé, hay gente que lo coloca como medio centro Yo le veo más como media punta, sin ninguna duda, ¿no? Sí Y en ese sentido en el Atlético de Margui O un medio centro, yo creo, un medio centro también acompañado a alguien que defienda mucho Claro, exactamente Si tú vas a poner, por ejemplo, a Busquets y al lado a Thiago Bueno, yo le veo como para ir con dos medio centros que defiendan prácticamente O sea, no sé, mi opinión, ¿vale? Como jugaba un poco el Villarreal de Riquelme, ¿no? Que tenía ahí dos medio centros que si no recuerdo mal eran... Ahí, era este... Uno era Senna y el otro podía ser Bataglia, ¿puede ser? O Bataglia, creo que era el otro No me acuerdo bien Senna seguro que era Senna seguro era uno Pero tenía que tener dos medio centros que defendieran muchísimo, muchísimo, ¿vale? Y bueno, a mí personalmente ya te digo que Thiago no me gusta... O sea, me gusta, pero no me gusta cómo defiende Y en ese sentido, pues bueno Oliver Torres, por ejemplo, el año pasado fue un capo en el Porto Se la sacó Todo el mundo tenía muchísimas expectativas en él y tal Y aquí en Atlético no ha podido rendir porque no sabe defender como el Cholo le exigía, ¿no? Que luego, por ejemplo, le puede enseñar a defender cómo hizo con Arda y que se salga Pues puede ser Es lo que iba a decirte Yo creo que Thiago es un jugador que se compromete mucho, yo creo Y creo que si viniera Atlético, pues seguramente se podría defender Así que veremos, a ver Dicen por aquí, Eden Patrino, no se ha hablado nada de pellería del Barça Esto lo comentamos ayer, yo no he visto nada nuevo, por eso no lo he comentado hoy Pero bueno, yo sí que he leído que el Barça quiere ficharlo antes de que renueve Que el Arsenal quiere renovarlo y demás Pero habrá que verlo, de momento no he leído nada nuevo hoy, ¿vale? ¿Qué te parece posible que fichas que de el Pipa y Wayne por el Liverpool? Que no está cerrado, pero el jugador estaría dispuesto a ir a Anfield Bueno, pues ya lo he dicho, lo dije ayer Para mí el Pipa y Wayne es una especie de Torres argentino Siempre me han aparecido Torres cuando están en su buen momento, ¿eh? Es un jugador que la gente le echa en cara que no finalice tanto sus ocasiones Pero me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque con Torres pasaba, decía Buah, es que tío, marcador de 10 Ya, pero es que te crea 10 y todos no te crean ni 2 Y con y Wayne pasa un poco igual Y Wayne se le echa mucho en cara que no define y tal Pero es que y Wayne es un creador de ocasiones nata O sea, es que él solo, a base de movimiento, de marque, de velocidad, de lucha, de entrega y demás Crea ocasiones Si a mí tengo un tío que de 10 me marca una Y otro de 3 me marca una Pero el que tengo me genera 20 al partido Y el otro que me genera 3 Prefiero que me genera 20, tío Porque a lo mejor si no la han enganchado, la han engancho al compañero Entonces, yo creo que al igual que le fue muy bien en el Liverpool a Torres Creo que a Wayne le iría muy, muy, muy bien, sinceramente, en el Liverpool Creo que se la sacaría, ¿vale? No sé si Chechu piense igual de que se la sacaría o no Pero yo te digo yo que, bueno A ver, no sé cómo se adaptaría al fútbol inglés Pero supongo que si el fútbol italiano ha conseguido batir récords No tendría mucho problema con las defensas inglesas Y si le acompañas bien Yo creo que es un jugador que te puede dar muchísimos goles Ahí está Y el Liverpool teniendo a Coutinho yo creo que tendría problemas para atenderse Yo creo que sí José David Díaz Lo hemos dicho 40 veces No somos adivinos No sabemos dónde acabará Si Nolito acabará en el Atlético o en el Barcelona Hemos dado nuestra opinión ya Y ya está, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes Como Pro tiene el hecho de que ya tiene una edad Como para poder sentir que sea supliente en el Barcelona Aunque también tiene una edad como para decir No, yo lo que quiero es seguir rompiendo la insertitud en algún equipo Evidentemente en el Atlético tendría más opciones de jugar que en el Barça Y luego pues habrá que ver qué equipo está dispuesto a pagar lo que el Celta pide Que es la cláusula y demás, ¿no? No sabemos dónde puede acabar Pero de momento son los dos equipos que, bueno Pues que están sonando más, ¿no? Saludando a la distancia me recuerda mucho a Iniesta Supongo que te referirás a Thiago, ¿no? Pero bueno, yo a Thiago le veo incluso Fíjate lo que voy a decir Que esto puede que es una burrada Pero le veo incluso más calidad Pero defensivamente me parece mucho mejor Iniesta Y mira que Iniesta tampoco me parece ninguna máquina defendiendo Pero creo que es mejor defendiendo Iniesta ha mejorado bastante en los años en el aspecto defensivo Se está acostumbrado más a la posición de... De medio centro más... Se va atrasando más en el centro de campo Exactamente, es que antes jugaba casi de interior, ¿no? Entonces, veremos a ver ¿Qué te parece el posible fichaje? Este ya lo he leído A mí un centro del campo formado por Nolito, Augusto, Coque, Saúl y Gaitán Me parecería una bestialidad, ya Pero ¿y quién juega arriba? Entonces, uno solo A ver, el Chote... Sería Griezmann y otro, ¿no? Sí, pero es que yo no veo a Coque o a Saúl de suplientes En ningún caso ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo creo que el Atlético del año que viene Coque y Saúl son los dos Que de los cuatro puestos que hay del medio del campo Van a ser fijos O sea, eso lo tengo clarísimo Lo que no sé... Habrá que verlo Habrá que ver si opta por Saúl Ocoque como media punta Como este año, como interiores, mejor dicho Y pone a Augusto y Gaby de medios centros Habrá que ver si Gaitán Lo pone con Griezmann arriba como de enganche Pueden hacer muchas cosas O sea, hay que esperar Hay que esperar Pero bueno Habrá que verlo, ¿no? Lo importante es tener variantes Y poder hacer un poco Varias cosas según en el momento en el partido En el que te encuentres Y el rival que tengas enfrente, ¿no? Puff, qué bueno era Senna Sí, era muy bueno, sí El mejor jugador de la Eurocopa 2008 Para mí, sin ninguna duda Por mucho que leera el título a Xavi Y para mí un auténtico crack No era tan vistoso Y por eso le dio el título a Xavi Era tremendo Sampaoli al Granada Esto lo he leído Lo he leído Se me ha olvidado ponerlo Lo he leído A Granada no Yo he visto al Sevilla Para sustituir a Emery Pues yo he leído que al Granada Y de Emery no hemos hablado De Emery se decía que estaba hecho Con el PSG ya y tal Pero por lo visto A última hora se ha frenado el tema Porque Blanc está poniendo bastantes pegas A su finiquito Quiere los 20 millones completos De euros de su contrato Y el jeque está intentando negociar con él Y de momento Esos 20 millones Están frenando el fichaje de Emery Por el PSG, ¿no? Como opciones para el banquillo del Sevilla Había leído Quique Sánchez Flores Que ya evidentemente no está Porque ha fichado por el español Y he leído que está Rudy García Y yo he leído Rudy García Y Paco Gémez Son los dos que yo he leído Pero Chechu dice que ha leído también La opción de Sampaoli Veremos a ver Yo sí que he leído que Sampaoli Había llegado a un acuerdo con el Granada No confirmado Pero sí que había llegado a un acuerdo Por dos años y tal Así que veremos a ver A mí me gustaría que Sampaoli Viniera a la Liga Española Me parece un crack ¿El Barça no tiene dinero Como para fichar a Bellerín? Bueno, yo creo que sí tiene Yo creo que sí tiene dinero Y más después Vendiendo todo lo que está vendiendo Yo creo que sí lo puede Dolito Cres Esto ya lo he leído ¿Se sabe si Torre va a seguir en Atlético? Sí, sí, Torre va a seguir en Atlético Bueno, yo estoy completamente convencido Se lo ha ganado en el último tramo de temporada Y le renovarán a la baja Pero lo van a renovar Yo estoy prácticamente convencido De hecho, se supone que Esta semana que entra La siguiente O sea, ya vamos a jueves Para el próximo lunes, martes, miércoles y tal Que vendrán ya las confirmaciones Tanto de las renovaciones de Griezmann Como de Fernando Torres ¿Vale? Que serían las Que vendrán después ya De las nombradas de Saúl Y compañía ¿Vale? ¿Qué crees que harán con Adama? Prometía Y ahora su equipo ha bajado a segunda Es que creo que se lesionó a Adama Creo que se lesionó a principio de temporada Y no ha podido jugar Casi toda la temporada, creo Pues veremos, a ver Veremos, a ver Pues Coque, Saúl, Norito y Gaitán Esos también me la pondrían dura Claro Pero si traes a estos Entonces Si juegan esos Pues quiere decir que Ferreira va a ser suplente Que yo lo veo de suplente Sinceramente Porque todavía me gusta más Como reductivo Que como jugador titular Quiere decir que Correa Le vas a restar minutos también Hombre, ese centro del campo Hostia Coque, Saúl en el medio centro Y Norito y Gaitán en bandas Sería increíble ¿No? Y si ya pones arriba Con Cavani y Griezmann Ponte a llorar Pero bueno Veremos a ver O cualquiera con Griezmann Si es que total Si, veremos a ver Tiene dinero para comprar A Trepellerín Dice por iFair Puede ser ¿Qué opinas de la compra De los chinos por Granada? Bueno, pues Que últimamente En el mundo del fútbol Vive así, ¿no? Como no se pueden mantener Los equipos de una forma natural Porque está todo Muy inclinado Hacia ciertos equipos Y los demás Están como el culo Pues finalmente Tienen que hacer Este tipo de cosas Yo creo que por una parte Pues a la gente Que le mole el rollo De fichajes y demás Le pueden venir bien ¿No? Y por otra parte Pues el tema de gente Que a lo mejor diga Joder, pues a mí me gusta más La tradición de un club Que no sea dueño Un extranjero Yo que sé Hay gente así, ¿no? También ¿Vale? Pues el hecho de pensar Que tiene ahí un jefe Que no tiene nada que ver Con el país y tal Pues a lo mejor No le hace gracia Depende un poco De cómo se vea, ¿no? Pero yo creo que A día de hoy Los equipos que no son Muy muy ricos Es como pueden sobrevivir ¿No? Pero Torres está cedido aún ¿No? Torres yo creo que Ya ha terminado contrato Con el Milan Si no me recuerdo mal Creo que no Creo que está Que está digamos Un poco pendiente No sé si terminaba O algo así Pero creo que Están pendientes aún De ver qué pasa Yo creo Creo recordar Que ya se vinculaba Del Milan Ya cuando terminara Esta temporada Y que ahora pues Firmaría como Digamos Como un agente libre ¿No? Sí El mes que viene Acaba contrato Eso es lo que Eso es lo que pienso yo Pero vamos Podría anunciar la renovación Ya porque está Menos de seis meses De terminar el contrato Con su actual equipo O sea que no hay ningún problema ¿Vale? Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Por ahí Por aquí hoy ya Por hoy Perdón Por aquí Por ahí Digo yo Bueno Yo creo que está bien Una horita Yo creo que está entretenido Y nada He comentado Del Betis He comentado Del Sevilla He comentado Que evidentemente Del Sevilla La noticia de Lucas Vázquez Del Sevilla Y del Depor He comentado De fútbol internacional También He comentado de todo ¿No? Ahora habrá alguien Que me diga ¿No has dicho el fichaje Del Zamora Que va a traer Al mejor jugador Del Grupo 4 De la Regional Pues se me ha quedado El Juanmi a la Real Que lo hemos comentado Un poco por encima Pero tampoco Ah sí ¿Pero qué es Juanmi? ¿Es el que estaba en el Málaga? El que estaba en el Málaga En el Southampton Me gusta Me gusta Juanmi Pues nada A ver qué tal lo hacen en la Real Pues confirmado el fichaje De Juanmi Por la Real Sociedad Un jugador que estuvo en el Málaga Se fue a la Liga Inglesa Porque lo partió en el Málaga Me acuerdo Y bueno A ver qué tal lo hacen en la Real Ojalá le salga bien Porque Jonathan Este año no ha terminado De jugar como se le pretendía ¿No? Se le esperaba Así que nada Checho Despídete de la gente Que vamos a terminar ya Pues nada Muchas gracias por haber pasado Y gracias a ti por invitarme Nada tío Encantado Gracias a ti por estar Y ya os digo Intentaré hacer un directillo Por lo menos cada dos días Hoy pues han sido dos Dos seguidos Y quién sabe Quizás pueda hacer uno al día De este palo ¿No? Charlando con alguien Siempre intentaré venir con alguien Para dar puntos de vista distintos Que siempre creo que está bien Y lo dicho Seguidme Si queréis enteraros de estas cosas Tenéis abajo Los botones de todo Seguid en Twitter Suscribiros en Youtube En Instagram Alguna cosilla sobre mí Algunas normas El tema de las donaciones Ahí lo tenéis Todos los botoncejos Por si queréis seguirme En algún lado y tal Y lo dicho chicos Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo directo Chao Adiós